El municipio de Tame se ha esforzado y adelantado de una manera extraordinaria en un periodo de tiempo muy corto. Un proyecto que contempla el mejoramiento y la adecuación de las instalaciones del Hospital San Antonio en sede antigua para la futura contención de todo lo que tiene que ver con pacientes de COVID-19 en estado leve o moderado. Este punto tiene que ver con un proyecto que formuló el municipio de Tame para la adquisición de unos equipos médicos para la atención futura del COVID-19. El gobernador hoy nos dio la buena noticia de que nos iba a ayudar a agilizar el visto bueno. Lo único que requerimos es que nos haya llevado a estar con un visto bueno por parte de la Unidad Administrativa Social de Salud de Arauca. Y nos hace una propuesta, una propuesta sana, una propuesta que ve en beneficio de los tameños y es adecuar una parte de las antiguas instalaciones del Hospital San Antonio de Tame. De la mano con el jefe Wilder pudimos escuchar la propuesta y aunar esfuerzo para que así podamos nosotros aportar el 50% de la adecuación de esta obra. Esta reunión fue muy importante. La unión de la alcaldía o de ente territorial con la gobernación da como resultados ir encaminados a combatir un mismo enemigo que es el COVID-19.